Vamos a comenzar en Tarija, donde proxenetas estaban captando a sus víctimas menores de edad. ¿Sabes dónde? En fiestas clandestinas. Hoy ha sido una modalidad de estas personas, de estos proxenetas que están procediendo a realizar las fiestas clandestinas. En la capital tarijeña se registra como mínimo 10 fiestas clandestinas cada fin de semana. En la mayoría de ellas, el requisito indispensable es que los participantes sean menores de edad. Situación que es aprovechada por personas inescrupulosas, quienes captan adolescentes para ponerlas a trabajar sexualmente. No solamente un solo caso, repito, son varios. En esta época de pandemia, estas personas han visto la forma de proceder a captar a menores y obviamente con los réditos de diferente naturaleza. Nuestros menores de edad, nuestros jóvenes menores de edad, que están acudiendo a fiestas clandestinas donde son lejos, donde no es nuestra jurisdicción y no podemos llegar a auxiliarlos en caso de que sufran alguna agresión. ¿Pero cómo evitar que nuestros adolescentes sean víctimas de estos hechos? ¿Se requiere un mayor control de las autoridades municipales y policiales o de padres de familia que impidan que sus hijos acudan a esos lugares clandestinos? Cada uno tiene que ser consciente, consciente de lo que debemos y no debemos hacer. La autoridad son las que deberían controlar eso desde un principio y para no estar lamentando a veces las cosas que ocurren, ¿no? Incluso teniendo a nuestros hijos en peligro para que puedan acabar en esas situaciones, ¿no? De la prostitución, de todo eso. Si tú eres bien educada, esa educación te da a tus padres. Y si tus padres no pueden sostenerte, vas a salir y vas a hacer lo que quieras en la calle. Y más que todo, los papás tenemos que ser responsables por nuestros hijos. Pero hay veces que los hijos nos mienten y se van con otra mentira. Y cada día hay problemas de los jóvenes, señoritas, tantos jóvenes que se toman.